Continúa en el uso de la palabra la diputada santafesina Patricia Mounier. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, señor Presidente. Un saludo desde mi provincia de Santa Fe a todos y a todas las presentes. En los debates previos a esta sesión, que ocurrieron la semana pasada, y en esta misma sesión, escuchamos hablar muy profusamente acerca de la necesidad de la ESI, de la Educación Sexual Integral, que nuestro país se reconoció como un derecho en el año 2006 y que tiene por objeto justamente que niños, niñas y adolescentes desarrollen una vida plena y que puedan fundamentalmente dar respuestas a situaciones en las que se vulneran sus derechos, como son la violencia de género, el maltrato y el abuso. En el proyecto que debatimos hoy, en estos momentos, se habla claramente de la obligación del Estado Nacional, de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios a cumplir con la implementación de la Ley 26.150 de ESI. Pero yo creo que este tema de la ESI es muchas veces usado como excusa para quienes argumentan en contra de este proyecto que estamos debatiendo, porque en realidad esta ley inauguró un nuevo camino en la política educativa. Todos los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir educación sexual integral en todas las escuelas del país. Escúcheme bien, señor presidente. En todas las escuelas del país. Escuelas estatales y escuelas privadas. Absolutamente en todas. Incluso el Consejo Federal de Educación lo incluyó como contenido transversal a la ESI. O sea que nadie debería estar privado de recibir ese derecho. Pero a partir de la ley, muy pocos docentes pudieron capacitarse, muchos menos pudieron hacerlo en servicio. Y ¿sabe qué? Hay encuestas que dicen que más del 60% de los docentes ven obstáculos en la implementación de la ESI. Por eso entonces digo, ojo con este discurso, no seamos hipócritas. Todos defendemos la necesidad de la ESI, pero implementémosla. Implementémosla claramente. ¿Por qué hay temas que se han metido en las escuelas sin pedir permiso? Y me parece que las escuelas deben ser el primer espacio público de ciudadanía para que los chicos y chicas puedan hablar ahí, puedan construir espacios y lazos saludables, condiciones para un crecimiento pleno, puedan crear vínculos saludables y fundamentalmente las familias también puedan participar. Porque el 80% de los abusos que sufren niños y niñas se dan en el seno intrafamiliar. Entonces, cuando hablamos de ESI, hablemos de ESI con responsabilidad y exijamos claramente el cumplimiento a todos y a todas y para todos y para todas. Finalmente, yo vengo de la provincia de Santa Fe, de la provincia de Ana María Acevedo, que también la han nombrado en esta sesión. Ana María fue maltratada en un servicio de salud pública, no recibió la información que necesitaba y le negaron la interrupción voluntaria de su embarazo para que pueda continuar con un tratamiento oncológico. Y a partir de ahí, miles de mujeres en mi provincia y la familia toda de Ana María Acevedo iniciamos una lucha para que no vuelva a ocurrir nunca más esos casos en nuestro país. Porque creemos firmemente en la consigna de la campaña de educación sexual integral para decidir anticonceptivos para no abortar y aborto seguro, legal y gratuito para no morir. Por Ana María Acevedo, por tantas mujeres que ven vulnerados sus derechos y por las miles de pibas que están hoy acompañando este debate en esa plaza, será ley, señor Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Mounier.